Muchas gracias por acompañarnos a este magnífico lugar porque creo que no podemos decir otra cosa y que una imagen vale más que mil palabras. Nos encontramos en el Parque Natural de los Arribes de Duero y cualquier otra cosa que pueda decir queda sobrepasada por estas maravillosas vistas que tenemos detrás. Nos encontramos aquí porque estamos actuando en el puente que une estas dos comarcas de Sayago y Aliste, las dos localidades de Villa de Pera y de Pino de Oro que me acompañan aquí los alcaldes de estas dos localidades. En una actuación en la que lo que pretendemos es hacer una actuación preventiva de conservación en este puente metálico. En esta estructura, en esta belleza, en este entorno tan bello a la vez. Un proyecto que tiene una inversión de un millón de euros y que supondrá unas actuaciones en un plazo de aproximadamente 15 meses y que esperemos que esté finalizado para principios del próximo año. Unas actuaciones que lo que buscan es la conservación de esta estructura metálica, un lavado con agua a presión, un repintado, un saneo de todas las juntas, también de las aceras, que más adelante explicará la responsable de estas obras. Y que se enmarcan dentro de esas obras que venimos acometiendo desde la consejería para la mejora de todas nuestras vías de comunicación. Unas vías de comunicación que en esta zona tienen una importancia aún mayor. Este puente que se construyó en el año 1914 y que diseñó el ingeniero Rivera supuso en su época dos grandes hitos, tanto en altura, sobre el cauce, más de 90 metros, como en luz del propio puente, más de 120 metros. Y además supuso para estas dos comarcas una importancia trascendental. Hasta entonces las comarcas se comunicaban por un sistema de barcas a través de unas cuerdas. Y la puesta en funcionamiento de este puente lo que dio fue esas conexiones que en su día fueron importantes y que ahora lo que tenemos que hacer es conservar y reforzar. Este puente, como digo, se enclava en un entorno maravilloso, en un entorno único, que en estas dos comarcas y lo que buscamos es ya no solo restaurarlo, conservarlo, sino también dar y aportar la importancia que ello tiene, tanto a la estética, como a la naturaleza, como al turismo, y por tanto animo a toda la gente a que se venga a disfrutar de esta maravillosa zona.